Oiga, ¿que no está viendo que este chico está ebrio? Está bien, pero primero cálmese, yo le pagaré todo. ¿Cuánto? ¿Eh? Señor, cálmese, yo pagaré en su lugar. Dígame, ¿cuánto es? Bien, aquí tiene. No te preocupes por eso. Ahora dime, ¿por dónde vives? No puedes irte así en ese estado. Vamos, te acompaño a tu casa. Fue un placer. Bien, debo irme. Hasta luego. Está bien. Gracias. Hola. Quiero darte las gracias por lo de ayer. Como gesto de agradecimiento, te hice el desayuno. Espero que te guste. Ojalá nos veamos de nuevo. Senpai. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video